Para enfrentar a Viristar Man este fin de semana, San José contará con toda su gente titular. Luego de conocer el informe del médico santo, no existen jugadores golpeados ni lesionados. El santo hoy por la tarde realizará fútbol, donde se ensayará el posible once. Hay ciertas cosas que no están mencionando en el club, pero hay que ponerle buena carga, tomar tiempo a trabajar y tratar de salir de esta situación que es complicada.